Es una persona muy importante dentro de este cártel, pero la verdad no tenemos ningún conocimiento. Fue un rumor que se empezó a correr desde el día de ayer, que lo tenían las autoridades americanas, que las de México, pero a fin de cuentas no tenemos absolutamente ninguna información al respecto.